Aurora diseño artesanal es una joyería que se inspira en el arte, las creencias y la cultura indígena de nuestra región. Nuestras joyas son elaboradas con procesos completamente a mano, de inicio a fin. Utilizamos materiales como el bronce, la plata, el oro, las piedras naturales, piedras preciosas y piedras semipreciosas. Nuestros procesos de producción y de diseño se llevan a cabo en taller en casa y también podemos encontrar nuestras joyas en redes sociales como Facebook e Instagram. Nos pueden encontrar como Aurora diseño artesanal. Actualmente podemos visitar a las personas que están interesadas en conocer nuestras joyas.